El científico ruso Denis Logunov, desarrollador principal de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, dijo el lunes que la inyección demostró una efectividad del 97.6% contra el COVID-19 en una evaluación basada en datos de 3.8 millones de personas vacunadas en Rusia. La nueva tasa de efectividad es más alta que la del 91.6%, descrita en los resultados de un ensayo a gran escala de Sputnik V y publicado en la revista médica The Lancet a principios de año. Estos datos confirman que el fármaco ofrece, según autoridades rusas, una de las mejores tasas de protección contra el coronavirus entre todas las vacunas. Los resultados fueron obtenidos por el registro de personas vacunadas del Ministerio de Sanidad ruso y el de pacientes de COVID-19 detectados por el Sistema de Información Estatal Unificado de Salud. Hasta ahora, la vacuna Sputnik V ha sido registrada en 60 países. Gracias por ver el video.